Arroba Kikosis GV Arroba Globo Visión Arroba Kiko Bautista Si Kiko Bautista Esas son nuestras redes para que Si usted quiere mandar un mensaje a nuestro invitado Toño tu ibas a hacer la lista de tus grandes cantantes No, estábamos hablando de los músicos Porque es que una cosa son los músicos y otra los cantantes Simón Díaz Este Ángel Sauce José Antonio Abreu Hay una cosa son los músicos Italo Pisolante Pero metiéndolos a todos Pero cantantes Alfredo Zadel Que fue el que nos llevó a nosotros Felipe Pirela José Luis Rodríguez Manolo Monterrey Toda esa gente Que fue con Billo Memo Morales Porque además Felipe Pirela fue el golerista de América Después esos son los masculinos Pero los femeninos Desde Estelita del Llano Mirla Castellano Mirla Castellano Mirta Pérez Mirta Mirla ya se las sabe todas No, no, pero es que esas Ellas son como las personas Que fueron las cantantes De Latinoamérica Que representaron a nuestro país Yo recuerdo Las canciones que pegaban en Italia En San Remo Aquí las personaban Mirla Mirla Ajá Había El domingo Había un concepto de Mayra Ya lo suspendieron ¿No? Sí Pero yo quería ir Porque ella tenía una vocesota Y yo tenía mi entrada Yo tenía mi entrada No, yo tengo relaciones con ella muy cercanas Y te lo juro que tiene una O sea, ella tiene esa voz única Fíjate que haciendo un homenaje a María Hemos hablado a todo el mundo Sí Pero es bueno Es sumamente importante Que nosotros les enseñemos a ellos El valor de nuestras raíces O sea, hablar de nuestros cantantes De nuestros músicos De nuestros artistas Porque tú ves a los periodistas nuevos Que hablan Se meten en internet Y hablan de todos los artistas del mundo Pero no hablan de los artistas venezolanos Que los artistas venezolanos Pues mira, te lo digo yo Cuando yo viajo a Puerto Rico Me tocó cantar en Madera Y dicen Pero que ustedes los artistas venezolanos Si son bravos Tocan piano, guitarra, cantan Son actores O sea, son de todo Ustedes se llevan por delante a todo el mundo Fíjate que con la muerte de José José Todo lo que México le está haciendo En reconocimiento a José José O sea Ellos cuidan mucho a sus artistas Bueno, Cantifla Cuando se murió Cantifla que yo fue Sí Y tuve Juan Gabriel Sí, Juan Gabriel Ese fue Fue mi primer espectáculo público Que yo hice como a los 19 años Le canté a Mario Moreno ¿Ah, sí? A Mario Moreno ¿Te acuerdas de Cacanaima? Sí Que había un teatro y todo Bueno, ahí Sí, teatro Cacanaima Eso quedaba para En los Palos Grandes No, yo sí no me recuerdo No, tú no naciste Imagínate Yo estaba así Yo no tengo nada que tenga 22 años Todo lo mío es anterior Al frente estaba el Cone Island De acuerdo Qué rico ese Cone Island Ay, Dios mío, qué pena Qué lágrima Que no conociste eso Qué lágrima Maracaibo Menos mal que lo vivimos Ahí había una tienda de música Maracaibo De la familia Alun Sí, sí De los Alun Claro También, bueno Nos pusimos en el recuerdo Bueno, eso te tomó Está bien Y ella tiene que conocerlo además Tú eres Tú vas a hacer como una especie De carrera de testigo Tú vas a ayudar Y cuando te invites Cuando ya no estemos aquí Y usted ya Ya en la avanzada Ay, yo recuerdo Para que yo me haga nada Y quito Si es muy ché Una de las personas Cuando habló de Chelique De Rosa Virini María Teresa Y todo ese grupo Porque es que han habido épocas De cantantes Donde ellos se pegan Y hacen una gran historia Y hay que conocerla Sí, hay que conocerla No, y había los Los grandes programas musicales De televisión Reino Tolina Guau Gilberto Correa Exactamente Saba Sensacional Se le rendía culto a la música Aquí Muchísimo Venezuela era una plaza Muy importante en Latinoamérica Con respecto a la música Ay, ¿qué nos puede decir De los nuevos? De los de tu año ¿De los nuevos? Sí ¿Venezolanos o internacionales? No, venezolanos Estamos aquí Aquí Un chico No nos vamos A ver, tengo a dos amigos Que los admiro y los respeto Son mayores que yo Pero estamos en la misma En la misma sintonía Uno se llama Eudi Ruiz Que canta Bueno, canta Fusión Fusión latino Y también reggaetón Y Eudi Perdón Eudi Ruiz Y Sandu Que lo maneja Luis Capequi Por cierto No sé si ha pasado por acá Ellos dos Son tremendas personas Son tremendos compositores Vamos a invitarlos Podemos invitarlos Miren, muchachos Me deben una Estaba de una invitación Aquí con Coquito Por ahí viene una valla Que Nacho tiene un concierto Sí A mí Nacho me parece genial Sí Nacho, Nacho Nacho Tremendo músico además Con mucha idea ¿El Estadolito en Londres? Sí Pero viene pronto No está en Miami pues Bueno, es que Es verdaderamente internacional Sí Está como Ricardo O sea, Ricardo Montaner también O sea Nosotros tenemos muchísima gente Muchísima talenta En estos días Frank Quintero Hizo un concierto Ay, qué bello De sus 50 años Se fue la luz Ah, claro Qué raro No puede ser El viernes de la semana pasada O el jueves El viernes de la semana pasada Sí Así que Frank es uno Frank es uno de nuestros Grandes músicos Bueno, yo la no Imagínate Esa es otra bancada ¿Oíste? Katherine Oye, lo que pasa es que Yo me considero Un alma vieja Por eso es que también sé Hubo una época Donde salieron Jordano, Karina Colina Chiara Franco de Vita Melisa O sea, una cantidad Y Lancheste Exacto Que por ahí también viene Por ahí también viene Un concierto De Lancheste Mira, cómo le dimos vuelta Le hemos dado vuelta A nuestro Sí Una crónica musical Sí Así es Usted iba a imaginar Que de María Uno podía salir Y encontrarse con todo Es que María fue muy universal Y con María Que además Ella abarcó todos los temas Todos Y fue prolífica En todas las canciones Que hizo Nos trajo al recuerdo Exactamente Que todas esas canciones Y toda esa gente A la que ella le hizo homenaje Todas están presentes En nuestro corazón Oye, sí Ella podía cantar Desde un latin jazz Un bolero Hasta un tambor Y su voz quedaba Calzada perfecto En el tema Porque tenía una gran voz Sí Y la manejaba Muy bien Sí Porque hay gente Que tú descubres Que tiene buena voz Pero le falta como técnica Porque el saber respirar Subir, bajar Todo eso que estamos hablando Guau Guau Rafael Que es un maestro Imagínate tú Dios mío Rafael ya no tiene ni voz Y canta Y dura dos horas cantando Pero es que es una escena Como él Muy difícil Pocos tiene la escena Que tiene Hubo en Chile En un festival de Viña del Mar Se le salió un diente Y ahí como si nada Y lo manejó Guau Te ha tocado un concierto Que se va a la luz Aparece alguien pasado de Osea Y hay gente que se pone a hablar comiendo No, no A mí en un concierto O sea Yo he tenido la suerte Porque mis compañeras cantantes Por ejemplo Olga y yo Una vez le lanzaron un puñal ¿Qué? Sí Y a Estelita ya no le lanzaron Ahora toma este puñal No, sí Abre Y a Estelita le lanzaron una botella A mí una mujer celosa Empezó a sabotear el espectáculo ¿En serio? Y hablaba durísimo Y todo el mundo mandándola a callar Y yo yo Ay, ni se preocupen Era Ángel Ola Y el marido El marido con la copa Mira a él Para la botella Y yo Ay, Dios mío Con esta gente Cómo hace uno Cristo Cómo hace uno Para que la gente entiende Que cuando yo estoy cantando Y te veo No te estoy atacando No Estoy expresando mi canción Interpretando Bueno, es que tú pones unas caras Sí Dramáticas Expresivas Sí No sé Yo ahorita me quedé Pero yo lo sé Yo sé Bueno, ya no No queda poco tiempo Cárteme al guito Vale, concha Yo sé que el guitarrista Bueno, pero Toña Canta Yo quiero escuchar Cantar a Toña De por qué te estoy queriendo No me pides la razón Si yo misma no comprendo A mi pobre corazón Al caer la mangada Mi canción desesperada Te daró una explicación Te quiero Vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca Sí Te quiero con locura Con amor Con ternura Solo vivo para ti Yo te seré Siempre fiel Pues para mí Quiero el flor Es el clave De tu piel Y de tu amor Y ya Porque se van a romper Los micrófonos aquí Mi amor ¡Guau! Es hermoso ¡Bravo! A ti no te hace falta Micrófono No Mira, mira El mundo quedó ¡Ja, ja, ja! Ay, coño Qué impresión Ya terminamos, ¿verdad? Vamos al corte Ya regresamos Con Ángela Gracias Por mis sueños heridos Por matarme Yo te acuso